Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces de mí Y ya no puedo, girl Nena, discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real Y se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Y ya no puedo, girl Baby, no Me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Si no te tengo aquí conmigo, ya no quiero ser tu amigo Y dale tiempo, baby Tiempo, tiempo, tiempo Que tú y yo, estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby Y dale tiempo, baby Baby, al tiempo Baby, al tiempo Que tú y yo, que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby, no Me rehuso a darte un último beso Haciéndolo Haciéndolo Hacerlo así, 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 así Así como te gusta, baby ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de este amor Y no tengo el valor para escapar siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser el perdedor Que te lo hago tonto Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Tu mirada y la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejar de partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Y no vayas por ahí Y siéntose la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón No, no vayas por ahí No, no vayas por ahí No, no vayas presumiendo, no No, no vayas por ahí Que me has robado el corazón ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba De este amor Lo mío fue aceptarme todo Porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir con luz De más está decir que es hora decir tantas cosas Aprendes a querer de espina o no hacer de rosa Jamás te dije una mentira O te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no vayas por ahí Sigo un culpable aquí Este tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así se disfrazó el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al pie Por esto nada muerde Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Este tú El señor del barrio sabe Que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza Por la madrugada Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando Como no quisiera Y no me veas así Sigo un culpable aquí Estoy tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así se disfrazó el amor Para su conveniencia Y aceptando todo Y aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Esto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Que fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Si se disfrazó el amor Para su conveniencia Y aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Esto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Solo tú y yo Conocemos la historia Porque tú y yo La escribimos Y no permitas Que nadie te venga A decir otra cosa Porque aún existe La gente que odia A quien toca la gloria Solo tú y yo Aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo A juzgar al que ama A quien necesitaba Al que no tiene remedio De ser Lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y quien se queda Lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga Que venga el invisible No me arrepiento Se queda Se queda Demuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Lo que vivimos Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero No me arrepiento No me arrepiento Lo que vivimos Lo que vivimos Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Todo el mundo Es el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llena Que solo llenas tú Ay, amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 amor Eres la riega que te da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 amor Viene ese coro fuerte otra vez Todo el mundo Allá atrás viene Ay, 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 amor Eres la riega que te da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Un universo de agua mineral Ya me enteré Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿Qué piensas que vas a engañar? Sabes bien Sabes bien que eres nuestra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mía, amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres nuestra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mía, amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Perdona si te estoy amando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Perdona Sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Que estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Olvida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo No se tapa el sol Me estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor A puro dolor A puro dolor Yo no pensaba en el amor Ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes La sorpresa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó Y la pasión faltaba Y nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme Y que aguantar Y que aguantar menos amarte Tomaría toda la fuerza Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podré extrañarte Tanto ni desbaratarme Y se secaran mis labios Descubrí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin Te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos Iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos Que al tocarme superaran Lo que antes sentí No sabía que podía amarlo tanto Después de tu engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Todo lo aprendí de ti Mil y una historia me inventaron Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remer Pero ¿quién me va a decir Que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mi libro y una historia me inventaron Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido Solo yo te pido que ahora me perdones Pero ¿quién me va a decir Que difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Si te he fallado Te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado Te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Es que no soy el mismo de ayer A ese corazón A ese corazón Es ilusionado A veces maltratado No te perdón No te perdonaré Sin que quede nada Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo No te perdón No te perdón Es que no soy el mismo de ayer Y diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besarte Por besarte Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas No te perdonaré 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!